Bueno, seguimos con los sorteos. Esta sección, tuyos preferidos. Alejandra Blanco, 2510. Cristina Herrace, 220. Daniel Buck, 82. Diego Cota, 522. Eber López, 352. José Elvis Delgado, 276. Liliana Gonela, 1224. Marcela Suárez, 1207. Marcelo Castellano, 1801. Marcelo Laurito, 824. Marcos Ripamonti, 153. Mariel Centurión, 2203. Maximiliano Vignali, 873. Miguel Guarino, 817. Nadia Fernández, 329. Paola Batalla, 271. Sandra Cecilia Meal, 257. Santiago Rivero, 569. Y Victoria López Ferro, número 115. Bueno, mucha suerte. Y el ganador es el 153. Marcos Ripamonti.